Rosario Trabaja y va a hacer la compra Y tiene la cena lista Siempre a las seis Su jefe siempre le pide Que no se duerma Porque tiene Más de diez baños para limpiar Que si se demora mucho Se lo quitarán el sueldo Que a este país se viene Pa' trabajar Rosario Quiere despertar Poder levantarse tarde Dormirse la madrugá Rosario Quiere desatar Los nudos y las cadenas De esta puta sociedad Rosario Quiere libertad Poder levantarse tarde Dormirse la madrugá Rosario Quiere desatar Los nudos y las cadenas De esta puta sociedad Rosario Salió de casa Ya hace seis años Dejándote a la frontera Subir atrás Y al trabajo Y al trabajo de mesera Verán y fregando platos Luchando pa' que sus hijos Los nudos y las cadenas Y el resto de su familia Sigue en el barrio Pidiendo como bien pueden Sin descansar Los nudos y las cadenas Son más de cien mil historias Son más de cien mil historias Cien mil corazones rotos Son números, estadística y poco más Los nudos y las cadenas Los nudos y las cadenas Los nudos y las cadenas De esta puta sociedad De esta puta sociedad gran ¡Vámonos! ¡Vámonos! Rosario 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 Es fuerte, nunca, nunca le falterá El caballo no se rendirá Porque, porque es mucho más fuerte Más fuerte que cualquier adversidad Que ellas vienen pa'lante y buscan Buscan cualquier oportunidad Para que a sus hijos nunca les falten Nunca, nunca les falterá Nunca les falten las niñas El caballo no se rendirá Porque, porque es mucho más fuerte Más fuerte que cualquier adversidad Que ellas vienen pa'lante y buscan Buscan cualquier oportunidad Para que a sus hijos nunca les falten Nunca les falten las niñas